Música Música Es un día histórico para nosotros ya que convocamos para una junta directiva ampliada con los representantes sindicales para plantear la situación actual de nuestro sindicato y el problema de la terciarización en el sector de la aviación en la cual estamos llamando a todos los directivos y representantes a cerrar filas frente a esta situación ya que la subcontratación en la aviación solo genera precarización en el trabajo tanto en el ámbito económico y laboral aunado a esto aprovechamos para hacer efectivo nuestra inscripción al frente amplio por la democracia y a todos los compañeros como secretario general le pido que seamos agentes multiplicadores para ir incrementando la firma de adherente hacia el FAP ¡Sin luchas no hay victoria! Música 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 Bueno, o sea, a nosotros los sindicatos nace una buena esperanza, los trabajadores y a los partidos políticos que cada vez quieren gobernar y con esto el frente amplio de la democracia, lo que es el FAP, darle duro a lo que es los partidos políticos y nosotros los trabajadores empezar desde abajo Es importante hacerle llamado a la ciudadanía En general para que se haga parte de esta iniciativa Si, eso es lo que estamos Pensando en los sindicatos Reunir lo que es el pueblo Así de volanteo, recorrer las comunidades Y hablar a la gente Y demostrarles que nosotros somos Un partido del pueblo Y no estamos ofreciendo Como los partidos políticos que ofrecen Un paso de arroz O sea, cosas así Que prometen Y ya para adelante nada más A los compañeros De la organización Para que se inscriban al FAD El Frente Hambre por la Democracia Que es la esperanza que tiene El pueblo para poder acabar Con la partidocracia Y la corrupción que estamos viviendo En estos momentos en este país Que nos aprueban leyes A tambor batiente Y de madrugada La esperanza de los trabajadores Del pueblo Se descansa en el FAD Ya que sentimos Que es un partido que no tiene dueño Un partido Un partido en el cual Los trabajadores Vamos a poder decidir Y la población en general Va a poder decidir El rumbo De este país Ya que Lo que estamos viviendo Hoy en día Es una dictadura Y queremos un país Que sea democrático Bueno, incentivamos A todo el pueblo de Nara A los trabajadores Que se inscriban El Frente Amplio Por la Democracia Para hacerle frente A la lucha Y llegar así Al poder Para el pueblo Lo que es del pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es del pueblo Para el pueblo Liberación 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 ¡Gracias!